Música Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa Mi Conti querido, nuestro Conti querido día, viernes ya, 12 de febrero, como se pasa el año No he dicho ninguna cosa diferente, solo evidencio el paso del tiempo Que hoy día, dicho sea de paso, valga la redundancia al término, algo de sol está apareciendo entre las nubes hoy día en Constitución Y lo agradecemos, ¿cómo están? Espero que bien, gracias a todos nuestros auditores que nos siguen a través de la 92.5 Radio Leajes Una radio con mucha cobertura, con muchísima historia también, así que saludar muy cariñosamente a Richard Rodríguez, a Toyita y Lufi Que nos están viendo, besos y abrazos a la distancia chiquillos, no nos podemos ver, sabemos que nos echamos de menos Yo echo de menos el locutorio, pero ya volveremos en algún momento porque la pandemia va a pasar y lo vamos a recordar nomás Oiga, agradecer también a quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad Constitución Gracias al esfuerzo que hacen los chiquillos del Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución Nosotros agradecidos siempre de estar con ustedes, agradecidos de que confíen en el trabajo que realizamos a diario Que sea un servicio de utilidad pública para todos ustedes, para quienes nos critican, para quienes nos aportan Para quienes nos ven todos los días, para quienes nos siguen Y están confiando en esto que hacemos en esta apuesta informativa diferente, miscelánea Que a través de la radio de la 92.5 se ha mantenido durante tantos años Y que cuenta con la lealtad de muchos auditores que están ahí pegaditos a la radio Escuchando lo que nosotros tenemos que decirles Y también nos acompañamos La radio siempre ha sido compañía y es un medio creíble por excelencia Así lo dictan las encuestas Ahí está, no nos dimos ni cuenta que el señor director estaba ahí con la cámara Gracias Freddy Fernández por ayudarnos en la transmisión de este programa Oiga, y vamos inmediatamente a la pausa porque tenemos muchísimas cosas que comentar hoy día Comenzamos alegre porque hay hartas cosas, hay hartas celebraciones Que las vamos a hacer vía remota, vía distinta, como nos marca el COVID-19 A pesar de que en constitución los contagios suman y siguen Vamos a, antes de entrar a la pauta propiamente tal Vamos a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis Con dos gestos que queremos hacer a través de la radio y a través del streaming Primero, saludar hoy día a una persona muy especial que está de cumpleaños Que es el director, sí, nuestro director de Dideco De la Dirección de Desarrollo Comunitario o Comunal Alejandro Palavichino, Aceitón Así que para él, felicidades, feliz cumpleaños Porque es un buen compañero, porque es un gentil hombre, porque se lo merece Así que feliz cumpleaños a Alejandro Palavichino Que cumpla muchísimo más al lado de su bella familia Y que su salud también lo acompañe Así que saludamos a Alejandro Palavichino a la distancia Besos y abrazos nomás don Japa, como se hace llamar él Porque hoy día la pandemia nos obliga a mantener la distancia física Pero no la verbal, así que lo podemos saludar igual Oiga, y también saludar a las chiquillas del Departamento de Convivencia y Nutrición del DAEM Que nos han hecho estos regalitos que están aquí Estos que están aquí Y usted me dice, bueno, son corazones, sí Son unos corazones con unos bomboncitos Muy lindo detalle Y gracias chiquillas al Departamento de Convivencia y Nutrición del DAEM Porque nos hicieron llegar este regalito A propósito de que este domingo 14 de febrero Se celebre el día de San Valentín Un día muy especial Ay, pero qué bueno el tema Un día muy especial para muchos Donde se resalta la importancia del amor, pero también de la amistad A pesar de que muchos dicen que es un día comercial Esto concretamente nació en el siglo III en Roma Con la muerte de un sacerdote llamado Valentín ¿Y por qué se destacó la muerte de este sacerdote? Porque él celebraba en secreto matrimonios de jóvenes enamorados Y en homenaje a San Valentín en el siglo III en Roma Entonces es que se celebra este 14 de febrero El día de San Valentín Esperemos que todos lo puedan celebrar En lo íntimo En pareja, sin pareja Celebremos la amistad Los que están juntos Los que no están Pero que sea un buen día Un buen domingo En cuarentenado ¿Quién haría pensar Que estaríamos en estas condiciones Celebrando un 14 de febrero Así en pandemia? Yo creo que no Yo creo que es surrealista Desde todo punto de vista Ayer lo señalaba Carlos Valenzuela Bajardo El alcalde de nuestra comuna Que claro, hay muchas celebraciones Que este año no se hicieron Ni muchos festejos Que tampoco van a estar En esta época Ya estaríamos con el tema Las candidatas a reinas La semana maulina Obviamente preparando todo el festejo De lo que es San Valentín Con un artista reconocido Una administración Que se ha destacado Por llevar también Esparcimiento y recreación A la población Pero que este año No se puede hacer Porque la pandemia Nos ha marcado Y nos ha marcado a muchos De manera muy profunda Así que nada que hacer Estamos haciéndole frente A esta pandemia De la mejor forma posible Y vamos inmediatamente Ya entrando en materia Señor director Porque hoy día celebramos Seguimos con las celebraciones Pero recuerden En forma remota Este es un nombre Que lo llevan muchas damas Y las saludamos A todas ellas A todas las que llevan Por nombre Pamela Yo como soy sincera Y carepalo Yo saludo a todas Menos una Lo dije y que Saludamos a todas Las pamelitas Yo me acuerdo De Pamela Retamal Del departamento de tránsito Me acuerdo De Pamela González Profesora del liceo Bicentenario de Putú Me acuerdo De la farándula De Pamela Díaz La fiera Me acuerdo también De Pamela Aray Una ex compañera De curso Que tuve hace muchos años Y de todas las Pamelas Que hoy día Están de santo Así que para ellas Felicidades Recuerden En lo personal Menos a una Así que Felicitamos a todas Las pamelitas Porque hoy día Ciencias y nutrición Y nutrición del DEM Que nos trajeron Estos corazoncitos Adelantándonos A lo que va a ser El día de San Valentín Este domingo Y que esperamos Que todos lo celebren De buena manera Dios Yo siento que Ha sido misericordioso Con este país Dice que ya comienza Que ya comienza a vacunar De manera Ya masiva Ahora sí Ya podríamos decirlo De manera masiva Oiga Y antes de irnos También a pauta 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 Hoy día es un día Bien especial Porque las efemérides Que hoy día tenemos que recordar Que son muchas Son bien especiales Y una de ellas Tiene que ver con Historia de Chile Porque un 12 de febrero Pero de 1818 Y escuche bien Un 12 de febrero Pero de 1818 En Plaza de Armas De Santiago Frente a la Catedral Miguel Sañarto Leyó el acta Y tomó juramento Al director delegado Luis de la Cruz Con la presencia Del general José San Martín Y todas las autoridades civiles Porque un año después Del triunfo de la Batalla de Chacabuco Se realizó Y aquí es en Plaza de Santiago Pero yo lo tengo En Plaza de Armas De Talca La proclamación De la independencia De Chile Fue un 12 de febrero De 1818 Un año después Del triunfo De la batalla De Chacabuco Se realizó en Talca Entonces la proclamación La proclamación De la independencia De Chile O sea Yo no sé En el 18 de septiembre Perdón Celebramos Acuérdense El primer cabildo abierto No celebramos La independencia De Chile Por eso es Ese es el efeméride Nacional Absolutamente Atingente Porque el día Y a lo que estamos viviendo También en nuestro país Y nos vamos A la efeméride Internacional Porque hoy día Hoy día Hoy día Es cuando se inicia El año nuevo Chino 2021 Y nos fuimos Al otro lado Del mundo Porque así es Porque llega el año Nuevo Chino La celebración Más significativa De este país Asiático A diferencia Del calendario occidental Se basa En un ciclo solar El chino Se basa En un ciclo lunar El año pasado Fue el año De la rata Y este año Corresponde A que sea El año Del búfalo De metal Recuerde Que lleva 12 meses O sea Son 12 animales El año pasado El año pasado Fue el año De la rata Que dejó La pura escoba Y este año Se pretende O sea Los chinos Van a celebrar El año Del búfalo De metal Que dicen Por ahí Viene a ordenar Toda la escoba Que dejó La rata Todo el desorden Porque el búfalo Dicen que es un animal Muy disciplinado Así que hoy Se inicia El año nuevo Chino Y también Dentro de los Días Internacionales Hoy día Celebramos El día internacional Contra el uso De niños Soldados Y ahí ya cambiamos De tema Absolutamente Nos dejamos Asia de lado Y lo conocemos Entonces Esta fecha Instaurada por la Organización de las Naciones Unidas Para recordar La necesidad De acabar Con la dramática Situación que viven Miles de cientos De niños En el mundo Para el uso De las guerras Para el uso De niños Soldados Hoy día Es el día Internacional Contra el uso De los niños Soldados Y la última Efeméride En revisar Rápidamente Hoy día Se celebra El día De Darwin Es una celebración instituida Para conmemorar El aniversario Del nacimiento De Charles Darwin El 12 de febrero De 1809 La celebración Quiere resaltar La contribución De Darwin A la ciencia Y promover La práctica De esta En general Acuérdense De la teoría De Darwin Más de algunos Más de algunos Se tiene que acordar Porque la vimos En el colegio Y todo eso Y una vez Ya revisadas Las efemérides Nacionales E internacionales Nos vamos A la pauta Inmediatamente Porque hoy día Tempranito Se realizó El primer Consejo Extraordinario Del año Donde Eric Valenzuela Encargado De Prodesal Recuerde que es La contraparte De INDAP En nuestra comuna Entregó Un informe A los concejales Presididos Por el alcalde De nuestra comuna Sobre los efectos Que habría causado Este tema De las lluvias Y el mal tiempo En los agricultores De nuestra ciudad Eric Valenzuela Señaló que De nuestros agricultores 35 por lo menos Habrían visto Afectado en su totalidad La cosecha De sus productos Y que Se va a ir En busca de ayuda Para ellos La verdad Es que hay Despreocupación Porque así como En la sexta región Hubo también Mucho problema En nuestra agricultura Bueno En la región Del Maule También Y en nuestra comuna Especialmente 35 agricultores Vieron Pérdida total De su cosecha Así que también Adquieren ayuda De ellos Para eso fue El consejo Extraordinario Que se desarrolló Hoy día El primero del año Chiquillos En nuestra comuna Así que Queríamos ponerlos Tanto de eso También Y ahora sí Ya nos vamos A pauta a pauta Nos vamos Al reporte Que se hace Todos los días Un punto de prensa Virtual que hace El alcalde Y que lo dio ayer Con el jefe El prefecto De la Prefectura De Bicrim O no La Bicrim Está aquí en Constitución Y es la PDI De Talca El que estuvo Ayer con el alcalde Vamos a escuchar Ese reporte En conjunto Donde además Se habla de contagios Se habla De lo que está Pasando en nuestra Ciudad También en otras áreas Pero todo relacionado Con la pandemia Hemos estado Promoviendo esta Campaña De vacunación Es cierto que Dije que iba a ser El último En vacunarme Pero la gente Pidió que fuera El que diera el ejemplo Y creo que Fue lo que correspondía Porque le pido A la gente Que se vacune Le muestro mi tarjeta Y vamos Motivando a la gente A que se vacune Son días complejos Difíciles Este ambiente invernal Que nos acompaña Desde hace ya Dos semanas Junto con la pandemia Llegó también Junto con la cuarentena Llegó también Este ambiente De otoño De invierno Que no nos deja Y que nos dice Que no vamos a la playa Que no vamos al río Que tenemos que estar En las casas Y que tenemos que Cuidarnos mucho Estamos haciendo Un trabajo De verdad Que no nos cansa Que muchas veces He criticado Pero bueno Es así nuestro trabajo Y lo vamos a seguir Haciendo de corazón Con la gente Así que Saludar A tantas instituciones Tantas Instituciones Como Tradición Guasa También que conversamos Ahí con Con Don Joaquín De cuándo se va a volver A bailar cueca A hacer todos estos Espectáculos Tan tradicionales De constitución Las batucas Las distintas Actividades En las calles De nuestra ciudad La semana Potugano La semana Junquillá La semana De Carrizal La semana De la zona sur De todo lo que Hacíamos Las actividades Este año Estaba todo Para haber hecho La semana De Santa Olga Ya con toda la gente Prácticamente Instalada En sus Lugares El Cordero Alfaro ¿Se acuerdan? Del Cordero Alfaro Parece tan lejano Todo esto Estas actividades Gastronómicas Constitución La capital Nacional De las fiestas Gastronómicas Con todas las actividades En Coipue Que ojalá Que podamos realizar La vendimia En Coipue En el mes de mayo O junio O abril No sé Ojalá Que podamos retomar De alguna manera Todas las actividades Tan importantes Lo que hacía Culma Que fue suspendido Las actividades La semana De la cultura Que se tuvo que hacer Virtual La semana Molina Ni hablar De la acción De Reina Ni hablar Por toda esta situación Que nos aqueja Tanto Que obliga A suspenderse Algo tradicional Como el festival De Viña del Mar Y nosotros No somos Ajenos En el día De hoy Tal como anunció Don Juan Gutiérrez Me acompaña El jefe regional Subrogante De la PDI ¿Por qué está acá? Porque como alcalde Uno quiere manifestar Lo que ya hemos dicho El agradecimiento Por el trabajo Por el apoyo Por todo lo que está Haciendo la PDI Y lo que va a seguir Haciendo La PDI Así que Los voy a dejar con él Para que les entregue El mensaje Del trabajo Que se está desarrollando Del trabajo Que vamos a seguir Desarrollando Durante Todos estos días Es muy difícil Con los números Que tenemos De que salgamos Que es la pregunta Que más me hacen ¿Cuándo salimos De fase 1 Y vamos a la fase 2? Bueno Yo prefiero decir Que nos quedan Dos semanas aún Porque los números No nos siguen acompañando Bueno, por supuesto Bueno, por supuesto Que nuestro trabajo Ha ido en completo Apoyo y coordinación Con el equipo De la municipalidad Todo esto dirigido Y coordinado Con el alcalde Don Carlos Valenzuela El proceso nuestro Se trata de hacer En primer lugar Presencia policial Visibilizando Ante la comunidad Estar trabajando Con nuestros vehículos Policiales Y con las luces Azules Encendidas Para que vean Y observen Que la PDI Está presente Posteriormente Nuestra labor Va en fiscalizar A todas las personas Que se movilizan O caminan Por la vía pública Y nosotros Exigimos su carnet De identidad Verificamos su identidad Y los permisos En el caso De que estas personas No porten Los permisos adecuados Son detenidas Y puestas a disposición Del Ministerio Público A la Fiscalía Local de Constitución De acuerdo A la ley De Perdón Al artículo 318 Por el tema De salud Y posteriormente Se le abre Un proceso En el Ministerio Público Donde ahí Viene el tema Procesal Respecto a nosotros Esto es Amplio Nuestra labor Está realizándose En todos Los lugares De la comuna Y en las costas En los balnearios Aquí en la playa Donde De igual forma Hemos detectado A niños Jóvenes Que andan Circulando Sin los permisos Y Han sido Puestos a disposición Del fiscal De turno Acá De Constitución Y Lógicamente Que han entregado Sus padres Para que sean Recomendados Y sean Para que Converse con ellos Y lo orienten De la mejor forma Para que no Continúen Con esa irresponsabilidad De salir Fuera De su domicilio Ya que Todo esto Nos restringe A salir a la calle Ahora Hacemos un llamado También A que los jóvenes No consuman También En sus reuniones Cuando andan En la vía pública Alcohol Alcohol O droga En este caso Y la idea Es que Los padres Se preocupen De tener Una mayor Fiscalización Y control De los jóvenes Y niños Y adolescentes Vamos Entonces A las cifras Finales Que Reiterar Lo que Es el informe En el día De hoy Donde Definitivamente Señalamos Que Llegamos A 1.405 Personas Contagiadas Desde el 3 De marzo Del año pasado Con 20 casos Nuevos Recuperados 1.235 Por lo tanto Tenemos 156 Personas Activas Es una cifra Alta Y las Exámenes Pendientes Son 85 Así que A conseguirse Cuidando A ser responsables A no Pensar De que esto No va a ocurrir La vacuna No es Un escudo Aún Solo Se ha puesto Una Dosis Son dos Dosis Las que Se deben Colocar Para alcanzar La inmunidad A esta Ahí estaban Entonces Las palabras Del alcalde De nuestra Comuna Carlos Valenzuela Gajardo Hablando Primero Habló Del tema De las celebraciones Lo que Ya les decía Lo que Ya no fue Lo que No va a ser Por el tema De la pandemia La preocupación Que existe Porque no Baja La tasa De Contagiados Y estaba Acompañado Del prefecto Eduardo Zapata Montero Quien es jefe Subrogante De la PDI De la región Del Maule Ahí está Porque no lo había Presentado bien Como corresponde En este reporte Que se hace Todos los días Y que yo Siento que es Un aporte A la comuna Porque nos vamos Enterando todos los días Del nivel de contagiados Y a ver si hacemos Conciencia De cuidarnos Como corresponde También En cuarentena Fase 1 Solo un dato Hoy día En Emol Aparecen Alcaldes Reclamando Porque hay muchas Comunas Que han pasado Ya las 4 semanas De cuarentena Y no se ha Levantado La fase Así que Hoy día Para quienes Apremian Tanto al alcalde Señalando Que cuando Vamos a pasar A otra fase Cuando Bueno Se dice Que el máximo De semanas Pueden ser 4 semanas Sin embargo Valga la redundancia El término Pueden ser más Ya que ayer Por ejemplo Se esperaba Que el ministro De salud Enrique París Levantara Esa cuarentena En algunas comunas Que ya cumplieron Más de 4 semanas En fase 1 Y no lo hizo Por lo tanto Esto podría variar Así que si ustedes Y nosotros En realidad No nos cuidamos Y seguimos manteniendo El nivel de contagiados Que tenemos hasta ahora La verdad es que No sacamos nada Con presionar A la autoridad local Porque no es resorte Del alcalde El pasar De una fase A otra Y en este caso Nada indica Hasta ahora Que a lo mejor Cumplamos 4 semanas En cuarentena Y sigamos En las mismas condiciones Tratemos de hacerle empeño Tratemos de cuidarnos Oiga Nos vamos a comentar Antes de irnos a la pausa Sé que me queda Nada de tiempo Pero la Organización Mundial de la Salud Ha seguido Pesquisando Y hay muchas teorías Todas las que se estudiaron Hoy día viene Un completo reportaje Y es súper interesante Porque hay Teorías Desde los murciélagos Cómo es que se propagó Este virus Cómo es que viene La más Digamos La más plausible En este minuto Sería La de los murciélagos Que existe Que podría haber sido Una infección Entre Este Este animal Y el ser humano Después también Estaría el mercado De mariscos De mariscos Perdón De Guaján Guanán Perdón Que también Tendría un grupo De casos Al comienzo Del brote También está El tema De que Expertos chinos Hayan fabricado Esto en un laboratorio Y que sea Una guerra Virológica También está La cadena De frío Que dice Que por ahí En los productos Alimenticios Donde se necesita Una cadena De frío Se perdió La cadena De frío Y por lo tanto Brotó Este virus O nació Este virus Y finalmente Hay otras teorías También que Que tienen que ver Con cosas Conspirativas Y algo Por el estilo Que en realidad Yo creo que No sé Eso es a criterio La verdad es que Yo los invito A informarse Nomás Para tener una opinión Bien argumentada Y para Obviamente Estar al tanto Mientras más Información Usted tenga Siempre Es bienvenida Porque le va a dar Tranquilidad No solo a ustedes También a sus seres queridos Sobre todo En esta fase 1 En pandemia Y en cuarentenados Total No nos alcanza el tiempo Para ver el tema De las mascarillas Pero ya seguimos Con más de mi conti Querido Vamos con De vuelta Vamos con los reporteos En terreno Dos interesantes Informaciones Que compartí con ustedes Acá A través de la 92.5 Y a través De la streaming Vía fanpage De la Municipalidad De la Constitución Es la maravilla del mundo Porque uno se ha sentido Segura Hoy es un gran día Un día emblemático Para Chile Y obviamente Para los adultos mayores Porque hemos comenzado Con ellos La vacunación Y con el personal de salud Que ha dado tanto De sí mismo Para combatir esta pandemia Criticar no cuesta nada La gente tiene que vacunar Tiene que agradecer Esta organización Que yo encuentro Que ha sido excelente La gente Que no se quiere vacunar Y enferma A otra persona Que haya adultos mayores Y un abuelito Se va a morir el abuelito Sencillo No sentí nada Tranquila Como ven ustedes Y ojalá Todo el mundo Se vacune Porque es lo más seguro Que hay hasta ahora Todo el mundo Habla de las vacunas Y con eso Vienen muchas preguntas ¿Cómo se trasladan Las vacunas? ¿Cómo funciona La cadena logística? ¿A quiénes Se vacunará primero? En este video Te contamos La ruta de la vacuna De Pfizer La primera Que llegará a Chile Porque antes De que una vacuna Llegue a tu brazo Debe recorrer Un largo camino Una cadena En la que participan Miles de personas En nuestro propósito De ganarle al coronavirus 1. Este viaje Comenzó en marzo Cuando el presidente Le pidió a los embajadores De Chile Alrededor del mundo Que se pusieran En contacto Con los principales Laboratorios Para asegurarse Que Chile Fuera de los primeros países En recibir la vacuna Apenas estuviese disponible Así Chile llegó tempranamente A diversos acuerdos Con laboratorios Para posicionarse Como el país De Latinoamérica Que tiene asegurada La mayor disponibilidad De vacunas gratuitas Para su población 2. Uno de los múltiples Acuerdos A los que llegó Nuestro país Fue con el laboratorio Pfizer Quien llevaba Una de las investigaciones Más promisorias Para llegar a la vacuna Luego de meses De conversaciones El 24 de septiembre Se firmó un preacuerdo Que luego se transformaría En un acuerdo definitivo 3. En noviembre Recibimos una noticia Que alegró el mundo entero Cuando Pfizer Arrojó un 90% De eficiencia Tras pasar con éxito Todas las fases De ensayos clínicos Que se necesitaban Para su aprobación En un estricto sistema De control Para asegurar Su eficacia Calidad Y seguridad 4. Fue un mes después Cuando algunos De los principales Reguladores mundiales Como los de Estados Unidos E Inglaterra Aprobaron el uso De la vacuna De Pfizer Pocos días después El ISP aprobó El uso de esta vacuna En Chile Lo que permite Iniciar gradualmente El transporte De la dosis Hacia nuestro país 5. Y así empieza El viaje De las primeras vacunas A Chile Las dosis Son trasladadas Por vía aérea Hasta llegar Al aeropuerto Arturo Merino Benítez En Santiago de Chile 6. Una vez que las vacunas Tocan suelo chileno Son trasladadas Hacia una bodega Especialmente equipada Donde son reempaquetadas Para su distribución Las vacunas Que se quedan En Santiago Comenzarán su proceso De descongelamiento Entre 3 y 4 horas Mientras que las que parten A regiones Hacen un recambio De su sistema de frío Para asegurar Que lleguen En buen estado 7. Una vez que están Empaquetadas Las dosis Parten a los distintos Depósitos de vacunas E inmunoglobinas Regionales Donde serán retiradas Por el personal médico De los lugares De vacunación Quedando así Disponibles Para ser distribuidas A la población Y comenzar de inmediato A salvar vidas Para eso Ministerios Gobernaciones regionales Intendentes Seremías Alcaldes Y el equipo De programa nacional De inmunización Trabajan incansablemente Porque en este proceso No hay tiempo que perder Y cada detalle importa 8. Es una ruta larga Que depende de miles De personas Pero que ya Es una realidad En Chile Todo el mundo Habla de las vacunas Y con eso Vienen muchas preguntas ¿Cómo se trasladan Las vacunas? ¿Cómo funciona La cadena logística? ¿A quiénes Se vacunará primero? En este video Te contamos La ruta De la vacuna De Pfizer La primera Que llegará a Chile Porque antes De que una vacuna Llegue a tu brazo Debe recorrer Un largo camino Una cadena En la que participan Miles de personas En nuestro propósito De ganarle al coronavirus 1. Este viaje Comenzó en marzo Cuando el presidente Le pidió a los embajadores De Chile Alrededor del mundo Que se pusieran En contacto Con los principales Laboratorios Para asegurarse Que Chile Fuera de los primeros Países En recibir la vacuna Apenas estuviese disponible Así Chile llegó tempranamente A diversos acuerdos Con laboratorios Para posicionarse Como el país De Latinoamérica Que tiene asegurada La mayor disponibilidad De vacunas gratuitas Para su población 2. Uno de los múltiples Acuerdos A los que llegó Nuestro país Fue con el laboratorio Pfizer Quien llevaba Una de las investigaciones Más promisorias Para llegar a la vacuna Luego de meses De conversaciones El 24 de septiembre Se firmó un preacuerdo Que luego se transformaría En un acuerdo definitivo ¿Lo tenía anotado ahí? ¿Me pillaron? ¿Pero cómo señor director No me avisa Que ya estoy al aire En el segundo bloque De este mi conti querido Yo arreglándome aquí Las chaquetitas Bueno, pero sí Ya estamos con el segundo bloque Y hay hartas cosas Que compartir con ustedes Y bueno Estamos en tiempo de pandemia Nos acaba de llamar En comerciales Kiko Fernández Manuel Fernández Fuentes Y estaba enojado Oiga, estaba bien Bien enojado Porque me dice Oye, en el centro De constitución En las principales calles De nuestra comuna Anda mucha gente Llama la atención Estamos en fase 1 En cuarentena Y la gente No hace caso Como todo el mundo Hoy día Se le iba a ocurrir Ocupar su permiso especial Mucha gente En las calles De nuestra comuna Sin duda Muchas de ellas Deben estar infectados Así que hoy día El llamado es al autocuidado A la responsabilidad Y a la conciencia Porque ya definitivamente Esto no es responsabilidad De una autoridad Es responsabilidad De cada uno de nosotros La información Ya la tenemos Y hoy día Hay que bien utilizarla Oiga, nos vamos Con otro tema Porque es algo Que esperaban Hace muchos años Un proyecto que viene Desde el año Uy, ya no me acuerdo Como 15 años atrás ya Y me refiero A la construcción De un cuartel definitivo Para la segunda compañía De bomberos De nuestra ciudad Donde El alcalde De nuestra comuna Carlos Valenzuela Dejardo Cumple un papel fundamental Porque desde que Era concejal Es que apoya Y lleva a cabo O ayuda En la gestión En esta causa Él mismo Lo señala En este material De audio Que vamos a ver Y que reportearon Los chiquillos Del departamento De comunicaciones Ayer Se realizó Una visita De supervisión Ya donde Se está despejando El terreno Para construir Este cuartel Definitivo De la segunda Compañía De bomberos Un proyecto Postulado Y ganado Por Secplan A un FNDR Por un monto De 405 millones De pesos Escuchemos el reporteo Escuchemos estas imágenes O sea, no No, no Escuchemos las imágenes Veamos las imágenes Y escuchemos Las cuñas Que trajeron Los chiquillos De comunicaciones Culmine Del proceso De desarme Ya tenemos Empresas Adjudicadas Para nuestra Construcción Definitiva De nuestro cuartel Como digo Estamos aquí Terminando de desarmar Para que Llegue la empresa A construir Nuestro cuartel Definitivo Que por año Lo hemos Buscado Luchado Ha sido Un trabajo Arduo De toda La oficialidad Tanto yo Como director Que yo solamente Represento A mis 40 y tantos Voluntarios Que tengo Detrás de mi Así que estamos Súper contentos Con el proceso Que estamos viviendo Y ojalá Que todo Sea un lindo Cúlmine Ha sido un Peregrinar Por diferentes Lugares Una muy buena Noticia Tanto para la Segunda Compañía Como para toda La comunidad Creo que ellos Prestan un servicio Uno De los servicios Vitales De nuestra Comuna Así que Muy contentos Además Y venimos a supervisar En realidad Ya el despeje Ya de De las instalaciones Existentes Que tenía la Segunda Compañía Hay un proyecto Ya adjudicado Un proyecto Ya contratado La empresa Que va a construir En la En la Constructora Ingeniería Ingeset Con un plazo De 210 días De plazo De ejecución De esta obra Con un monto Que supera Los 405 millones De pesos La segunda Compañía Hombero Es parte De mi historia Política Desde que Fui concejal Comencé a trabajar Mucho Por la segunda Compañía Hombero Nos ganamos Este proyecto No sé cuántas veces Después fue cambiando Partimos en 60 millones Y terminamos En 400 millones Y gracias a Dios Nos ganamos El proyecto Por cuántas partes Han dado La segunda Compañía Hombero Por varias Entonces Este es su lugar Este es su hábitat Y aquí van a estar Los segundinos Y nosotros felices Hoy día De ver cómo Ya se desarma Lo que tenían Los buses La cabaña Que tenían Y bueno Yo feliz Porque se concreta Uno propone Dios dispone Definitivamente Esto lo venimos peleando Años y años Y ahora se concretó Agradezco A quien hoy Preside la Asociación De Fútbol Nacional Pablo Milad Porque fue el intendente Que puso oído A lo que requería El alcalde A la emoción Lloramos juntos Cuando se aprobaron Los recursos Con Ver Llenarse Llenarse De Azul Esperando El apruebo De los cuatrocientos Y tantos millones De pesos Fue tremendamente Emocionante Y ahora ya estamos ahí Ya viene Ahora la limpieza La entrega de terreno Y que comience La construcción Del cuartel De la segunda Y terminamos este Y nos vamos a la secta Que es Contablanca Que va a ser La única compañía Que nos va a quedar Sin un cuartel Como corresponde Y vamos a luchar Para tener un cuartel También de bomberos Así que Muy contento Felicitaciones Agradecido de Alex Agradecido de todos Los voluntarios Segundinos Por confiar Por creer Y por nunca Decaer La verdad que Siempre ellos Están al servicio A pesar de Toda la adversidad Al servicio de la gente Así que muy muy contento Y felicitaciones A cada uno de los Segundinos Alcalde Podríamos decir Ahí estaban entonces Las palabras del alcalde De nuestra comuna Carlos Valenzuela Gajardo Hablando entonces De este proyecto De construcción De cuartel definitivo Para la segunda compañía De bomberos Gracias también A la gestión Y a la voluntad Que tuvo La junta de vecinos De Santa María De ceder ese terreno Encomodato Para que ellos Pudieran construir Este cuartel Siempre que se trabaja De manera en equipo Mancomunado Se obtienen buenos resultados También escuchábamos A Secplan Quien nos explicaba De que se trataba Este proyecto Y por supuesto Alex Miño Director de la segunda Compañía de bomberos Que está feliz Porque por fin Van a dejar Hoy los chiquillos De itinerar Porque estaban Itinerantes En esos buses Que usted ve Que los transformaron En container En verdaderos containers Donde ellos podían Medianamente Funcionar Como voluntarios De bomberos Así que felicidades Para ellos Un sueño hecho realidad Así Tal cual Literalmente Y nos vamos A otra información Dejamos esto Damos vuelta A la página Y hablamos De lo que Está haciendo Un proceso Exitoso De vacunación Contra el COVID Con esta vacuna De Sinovac Porque ayer Los voluntarios De Are Recibieron también La primera dosis De esta vacuna En su cuartel Ubicado ahí En avenida Enrique Maquiver Que es lo que Dijeron Los voluntarios Representados En Humberto Araya Su presidente Y el alcalde Quien también Fue a presenciar Esta vacunación Recuerden que Él es Socio honorario De esta institución En este En este reporteo Escuchemos lo que Dijeron los protagonistas De esta información Estamos Bueno con el proceso De vacunación De los Equipos esenciales Principalmente Primeramente Equipos de emergencia De primera respuesta Y agradecemos Que se haya considerado Nuestro voluntario En esta ocasión En este día Para ser vacunados Sabemos que ellos Están trabajando Durante ya Del año 2020 Hasta el día Sobre todo En las barreras sanitarias Como también En las emergencias Que se dan Día a día En la ciudad Y también En la región Como así también Las rondas Que se hacen Preventivas Los fines de semana Personal Que está En las primeras líneas Con mucho contacto Con personas Todos los días Y agradecemos Esta vacuna Que nos llega En este día Que vamos a poder Darle tranquilidad A nuestros voluntarios Y también A sus familias La vacuna Viene como una respuesta A un anhelo Que teníamos De poder Ejercer nuestro voluntariado De mejor manera Como hacía Hace un instante Estamos ya Hace un año No hemos tenido Contagiados De nuestros voluntarios En nuestra fila Así que Porque se ha tratado De hacer un trabajo Metódico Muy científico Con los elementos De seguridad Permanente Con los distanciamientos Hemos tomado Muchas medidas De reuniones Vía Teams Muy pocas actividades Solamente El personal Indicado Las personas De mayor riesgo De mayor edad Con algunas enfermedades No están participando En las actividades Así que Creo que Todo ese trabajo Nos ha ayudado También A poder estar Hoy día Recibiendo esta vacuna Sin mayores problemas No, no se siente nada Es súper Suavecita Muy tranquila Cero nervios Y nada que decir ¿Pasaron los nervios ya? Sí, ya pasaron Los nervios Sí ¿Qué siente usted ahora? Bueno, ya se vacunó ¿Le da tranquilidad Esta situación? Un poquito más De tranquilidad Así Para que la gente Se incentiva A vacunarse Sin miedo Bueno Igual una alegría Para poder Poder combatir Con este virus Que ya Ha estado ya Más de un año Ya en Chile ¿Les da tranquilidad? Obvio Tranquilidad Los da Para poder Seguir combatiendo Contra esta Enfermedad Muy contentos De que Ares Se puedan vacunar Todos los que nos han Llamado en la barrera Gracias a Dios Porque existe Una agrupación Como esta En constitución Que se suma A bomberos A carabineros A todas las instituciones Que cuando La gente Necesita ayuda Ahí están La PDI Y todos los que Hemos estado trabajando Así que La agrupación De respuesta A la emergencia Eso lo merece Elogio Elogio de parte De la comunidad Agradecimiento De parte mía Y que bueno En buena hora Poderlos Vacunar Así que Muy muy contento De poder Hoy día llegar Con el personal Como siempre Profesional De nuestro Cefam Para cumplir Con esta Vacunación Así que Una tarde Donde Nuestra agrupación De respuesta A la emergencia También Se vacuna Y se transforma También en un ejemplo Y mucha Gente La comunidad Las personas Nos han pedido Que cuando Vacunamos A los voluntarios Hoy día Lo estamos haciendo Con mucha Convicción Con el convencimiento De que Estamos Ayudando A quien Tanto nos ha ayudado Desde que estamos En esta pandemia Nos preguntan En redes sociales Referente a cuando Se empiezan a vacunar Ya las personas A los demás grupos Mañana A la una de la tarde Lorena Orellana En el punto de prensa Va a dar a conocer El nuevo programa De vacunación Cómo vamos A seguir avanzando Y Cómo vamos a ir Avanzando En la edad Recordemos que Este proceso De vacunación Es hasta los 18 años Y ahí vamos a ir bajando Con las Enfermas crónicas 60 años 55 años 50 años 45 y así Ir Bajando Estos voluntarios Esperemos que mucha gente Se vacune Así que Mañana Lorena Va a estar entregando Todo lo que es El nuevo programa De vacunación Para la próxima semana Así que Hay que estar Muy atentos Porque vamos a ir Paso a paso Hasta que logremos Vacunar Ojalá El 80% De la comunidad De constitución Nosotros estamos vacunando Bueno San Ramón Está funcionando Como oposta Santa Olga Pellín Las Cañas Y también El sector De Putú Y estamos Yendo también A algunas Juntas de vecinos A los Gente de mayor edad También los van Vacunar A sus A sus casas A los bomberos Y todas las personas Que no se han vacunado Todavía Con el solo Credencial de bomberos Se pueden seguir vacunando Y Lo Lo importante Es que esto Avance Por eso hoy día Era muy importante Para mí Lo personal Y a Humberto Que el líder Ares Y todo lo que Siempre hemos estado Trabajando Poder cumplir Con este proceso De vacunación Hoy día La agrupación De respuesta A la emergencia Que insisto Se ha transformado En orgullo Para la constitución Y uno se da el lujo De tener Un cuerpo de bomberos Espectacular Un cuerpo de agrupación De respuesta A la emergencia Espectacular Que ya están a punto De cumplir nueve años Y Y eso Hace que uno Se sienta Profundamente orgulloso Porque lograron Imponerse Con sus características Con su servicio público Con su vocación Lograron Ser parte Pero importantísima De 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 todo lo que es La ayuda a la comunidad En la emergencia Así que Hoy día Es un gran Gran día Que a uno También le deja La tranquilidad Pero también Le pido a la gente Que tenga un poco De paciencia Porque Poco a poco Vamos a ir vacunando A todas las personas Que quieran Vacunarse Ahí estaban entonces Las palabras Del alcalde Junto a Humberto Araya Lo vemos ahí En las imágenes Bueno Los auditores No la pueden ver Pero se las describo Humberto Araya Presidente de ARE Y los voluntarios Que fueron ahí Algunos con Harto temor Pero finalmente Se sometieron A esta vacunación Que resultará Yo creo que Exitosa Bueno Eso lo señalo Hoy día De último minuto Se los informo Enrique París El ministro de salud Señala que O se proyecta Que con la vacunación Los primeros 15 días de abril Ya deberían disminuir Los ingresos A camas UCI Y la letalidad Por esta enfermedad Una maravillosa noticia Los primeros 15 días de abril De acuerdo al calendario Que se ha programado Y de acuerdo al proceso De inoculación Que se está llevando En todas las comunas De nuestro país Algunas con más lentitud Otras súper rápidas La nuestra ha sido Yo creo que Una de las más eficaces O no sé Yo siento que Es la más preparada O la más planificada Oiga Nos vamos a las cifras COVID Porque ya no nos queda Nada de tiempo Para terminar el programa Ya estamos culminando Ahí está Llegamos Desde que se inicia Esta pandemia Hasta la fecha Llevamos 1.405 Contagiados Ayer Se producen 20 nuevos Contagios Estando en cuarentena Escuche bien 85 exámenes PCR pendientes 1.235 Personas recuperadas Este dato También es importante Que lo tomen en cuenta 156 casos Activos 156 personas Que están atravesando Por el COVID Y que son sumamente Contagiosas Ojo con ese detalle Y lamentar La pérdida De 14 personas Con o por COVID-19 Ahí está Y con esa gráfica Que nos vamos Ya vamos terminando Mi Conti querido Agradecerles Como siempre Una semana laboral Siempre bien activa Con mucha información Agradecerles Que estén ahí Como autores De la 92.5 Radio Leajes Y también Como seguidores Del fanpage De la Municipalidad De la Constitución Y agradecer Estos detalles Que nos hacen Más alegre la vida Porque de eso está hecho De eso está hecha La vida de detalles Cuando uno no recibe Ese tipo de detalles La verdad es que es difícil Motivarse Y nosotros como equipo Estamos súper motivados Por ustedes Que nos escuchan Y nos siguen Que tengan un lindo Fin de semana Cuídese No salga Quédese en casa Por favor Respete Porque de otra manera No vamos a conseguir Avanzar a otra fase Así que Nos reencontramos La próxima semana Si así Dios lo quiere Chau chau Los ojos De un niño La mira Soñando Nadar Hasta allá Y esta fue una edición Más de Mi Conti Querido Programa radial Desarrollado por el Departamento de Comunicaciones De la ilustre Municipalidad de Constitución Que llevó hasta sus hogares Información Conversación Entrevistas Y reportajes Gracias por su sintonía Muy buenas tardes ¡Suscríbete!